Cada día por la vía entre Medellín y la costa atlántica transitaban en promedio 1.200 vehículos de carga en ambos sentidos. Los sobrecostos traducidos en pérdidas diarias por tomar las vías alternas para cada camión son de entre 200 y 300 mil pesos. Esto suma uno con otro, podemos estar hablando de 330 millones de pesos, de los cuales 181 a 200 millones de pesos absorben todos los conductores y los propietarios de estos vehículos. Tomando como referencia un viaje Medellín-Cartagena, el recorrido por la vía Lurabá se extiende en 160 kilómetros más y por la vía Puerto Berrío-Cisneros, 260 kilómetros. La manifestación del INVIAS es a colaborar con ellos, a estar pendientes precisamente de cada una de las acciones de infraestructura que ellos tienen allá. Y ellos constantemente y día a día dan dando reportes acerca de la vía, pero aún así todavía persiste la incertidumbre de para cuándo se va a abrir la vía a los vehículos. Aunque ya no hay camiones represados en el sector del derrumbe, el problema para los conductores es que la vía continuará cerrada indefinidamente. Hay que tener en cuenta que aparte de retirar el talud, INVIAS tiene que controlar la montaña y tiene que estabilizar la vía. Insisten desde ATC que este año, por cuenta de la pandemia, los fletes han variado afectando a los conductores.